bandera estamos de retache en anarquía en la cocina hoy vamos a hacer una receta de temporada aprovechando que estamos en lluvias que hay buenos champiñones setas vamos a usar unos champiñones frescos vamos a hacer una pasta bien bonita a base de champiñones y chalotes entonces si les parece vamos a empezar les voy a enseñar mi mise en place tengo queso parmesano tengo champiñones así una mezcla de champiñones de parís vale vamos a usar eso vamos a usar un poco de crema líquida de crema para batir no usen crema ácida en esta receta vamos a usar crema para batir la típica lincoln que viene en litros medios litros es la que tienen que usar echalotas picadas ok sal pimienta mantequilla un poco de vino blanco y yo compré pasta de buena calidad ok si pueden usen estas si tienen dinero si llegó la quincena usen pasta buena si no pueden usar cualquier pasta a mí me gustaría que fuera tipo espagueti fettuccini así una pasta delgadita y entonces vamos a empezar primero vamos a poner un sartén para ir cocinando las chalotas vamos a poner un sartén fuego bajito ok porque queremos que se cocine y que no se queme la mantequilla esta mantequilla no está clarificada así que la leche se puede quemar vamos a cocinarla a fuego bajito mientras hacemos eso les explico agua hirviendo ok por cada litro de agua más o menos yo como una cucharada de sal gruesa para darle ese punto de sal a la pasta ok porque la pasta ya no voy a tomar sal así que una cucharada de sal gruesa por cada litro de agua más o menos ok ponemos nuestra pasta cocina se va a tardar las pastas estas artesanales tardan un poquito más se tardan entre 14 y 15 minutos sale las pastas no tan artesanales en 12 10 minutos están y la pasta fresca que eso ya lo hemos dicho por aquí esa se cocina en 4 o 5 minutos máximo así que eso vamos a empezar a hacer vamos a picar champiñones ok vamos a los champiñones normalmente en el super ya vienen muy limpios pero si vale la pena darles una pasadita con un trapito con un papel absorbente para quitarles por si tienen un poco de tierra ok no los laven porque el champiñón es pura agua ok entonces con un trapito húmedo pero si los ponen a remojar en agua van a absorber más agua y no van a quedar bonitos ok entonces traten de hacer eso vamos a cortar ok vamos a cortar los champiñones vamos a hacerlos en cubitos vale cortamos por la mitad ok trátenlos con cuidado entonces por la mitad vamos a cortar así en cubitos no tienen que ser cubitos perfectos vamos a cortar todos los champiñones que tenemos aquí y la mantequilla ahí la vamos derritiendo y ahorita que ya esté derretida la mantequilla yo normalmente no uso las bases de los champiñones pero las pueden usar para caldos para otras cosas para otras preparaciones pero yo no las uso porque son un poco un poco este fibrosas no entonces no no es conveniente usarlas la verdad pues se las pueden quitar quiten la base ok cortamos en cubitos y así vamos cortando ya tenemos aquí la mantequilla derretida vamos a poner las chalotas no creen que la chalota es un híbrido entre ajo y como y cebolla es más sutil pero parece ajo entonces ahí es una mezcla rara entre las dos vamos a sacar una palita de madera vamos a cuidar bien las chalotas la pasta ya está aquí ya empezó a suavizar ahora sí vamos a esperar unos 12 minutos por ahí para que esté bien cocinada mientras vamos a seguir picando champiñones en cubitos un poquito a lo bestia pero no los dejen no los dejen tan irregulares entonces pueden usar setas pueden usar los champiñones que encuentren en el mercado ahorita están de buen precio económicos y hay de todo de todo tipo los champiñones son de lluvias así que todo el verano tenemos muy muy buen champiñón ok sale tenemos ya nuestro nuestras chalotas cocinando entonces ahora sí vamos a poner los champiñones ok subimos el fuego para que empiecen a cocinarse bien en la mantequilla junto con las chalotas con las chalotas chalotas también les dicen chalots ok dejamos salteamos bien ok vamos a poner un poco de sal un poco de pimienta no tienen que estar todo el tiempo pendientes de su pasta pero si tienen que moverle de vez en cuando para que no se pegue el agua las mamás luego tienen esa maña de que le ponían cebolla aceite laurel la verdad es que no necesita nada de eso sale porque porque le estén cuidando y le muevan de vez en cuando suficiente para que el agua no se pegue y no necesitan aromatizarla ok sale entonces champiñones salteados sale que agarre buena temperatura el sartén que doren bien y después le vamos a poner un poquito de vino blanco para equilibrar todos los sabores le damos un poquito de acidez que siempre siempre es bueno en un plato de estos vean cómo suena el sartén ok me está sonando eso es lo que queremos no queremos desjugar los champiñones acuérdense que tienen un montón de agua el champiñón es 80% agua entonces lo que queremos es que caramelicen bien y por eso estamos con el juego a tope ok así lo vamos a tener unos minutitos sale vamos seguimos salteando nuestros nuestros champiñones ya empezaron a dorar si los bien ahí están ahí está la caramelización del champiñón entonces metemos un poquito de vino blanco vale para desglasar bien bien el sartén dejamos que evapore un poco es poco vino blanco ok le pusimos 50 mililitros vamos a dejar que evapore un poco la parte alcohólica del vino seguimos cuidando nuestra pasta esa no la olvidamos dejamos que reduzca que se empiece a concentrar seguimos a fuego alto vean nada más ahí está entonces se empieza a concentrar empieza a reducir un poco si le quieren poner ahí unas yerditas de olor tomillo lo que tengan a la mano se lo pone ok yo ya le puse sal ya le puse pimienta está reduciendo no dejen que desaparezca toda la reducción ok es nada más que se concentre un poco sale luego vamos a poner un poco de crema y ahora sí igual seguimos a fuego alto seguimos cocinando vamos a aromatizar un poco con hierbas vale le voy a poner un poquito de tomillo le ponemos ahí un poquito de laurel me regreso a la pasta la pasta chicos al dente ya lo hemos dicho en este programa la pasta va al dente que es que van a encontrar cuando se la coman con un clic en medio para que no quede sobre cocinada ok no la sobre cocinen busquen ese término donde hay un clic dentro de la pasta que no quiere decir que esté cruda que es el que está al dente y así es como se debe de comer entonces vamos a dejar cocinar esto y reducir vamos a esperar nuestra pasta y vamos a hacer la terminación es una receta verdaderamente de 10 minutos una muy muy buena receta hoy le hicimos la pasta a mano hoy compramos una pasta de buena calidad porque es un rollazo hacer la pasta pero ya hay videos con recetas de cómo se hace la pasta a mano así que hoy es pasta comprada hoy vamos a aprovechar que es temporada de setas de champiñones sale para comprar de buena calidad y a muy buen precio seguimos en la energía con la cocina ya tenemos nuestra pasta lista entonces vamos a trajer la del agua estas son buenas porque son unas ollas de pasta de ravioles entonces lo que hacen es que separan la pasta del agua la dejamos escurrir un poco quitamos el laurelcito que tenemos aquí y ahora si lo que si es bien importante es la relación que hay entre la salsa y la pasta para no cajetearlo ok entonces no vaya a quedarse corta de salsa o vaya a ser muchísima la salsa eso es bien bien importante en las recetas de pasta yo eso ya lo tenía calculado así que la pasta que tenemos aquí es suficiente para nuestra salsa vamos a apagar el agua prendemos aquí ok entonces vamos a con un poco de fuego de calor ok vamos a integrar la pasta en nuestra salsa que teníamos que sigue un poco calientita ahorita le vamos a dar otro golpecillo de calor entonces ya que esta bien bien integrada le voy a poner un poco de parmesano sale para que se vaya gratinando y derretiendo dentro del sartén sale aquí tengo fuego eh acuérdense que tengo fuego el fuego esta alto cuidenlo muevan bien para que se integre bien la salsa con la pasta ahora vamos a poner otro poco de parmesano no sean macanas no escatimen ok sale ahí se va derritiendo y ahora si vamos a presentar le tiramos esto para acá vale ahora si chavos vean nada mas lo suculento que se ve este platito entonces montamos la pasta que vaya bien 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 con salsa ok listo tratamos de no hacer un caganero grande vale con una cucharita vamos a salsear un poco mas vale acuerdense la salsa tiene echalot vino blanco tomillo laurel que mas los champis crema vale entonces limpiamos aquí y vamos a terminar chequen esto eh vamos a terminar con un poco mas de parmesano y vamos a terminar con estas laminitas de champiñon crudo una ensaladita vale vamos montando ahí así 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 maestro chinga maestro todo se me ocurre las laminitas todo valís se que no me duda sale bueno y ahi estamos pasta en salsa de setas que esta de temporada unas laminitas de champiñon acuerdense lleve chalotas mantequilla tomillo crema líquida sale una pasta que se cocina y que queda al dente esto es anarquia en la cocina les recuerdo las redes sociales anarquiemx en facebook e instagram anarquiemx-bajo en twitter y siganos en la página de youtube donde tenemos chingos de videos con recetas que están a toda madre los queremos mucho nos vemos el próximo jueves en la tarde subimos los videos así que siganos apoyando y nos vemos en el próximo, pero estamos volando a la tarde subimos los videos que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima